Todos los oficios juntos me pusieron en elegir y yo debía de seguir el que fuera de mi junto y en los yo que era muy justo, ser hombre trabajador quise elegir el mejor, que me pareciera a mí que en el momento elegí de ser amante y cantor Algo no dirán que robo, que en elegir profesión pero fue mi inclinación y aunque me haya equivocado siempre vine a conservar una idea en mi interior y una pena otra mayor, mi corazón pasará mas nadie me exprimirá y el ser amante y cantor Todo aficionado es presión, por este seré tu voz y aunque tenga amada voz, así nomás cantaré y aunque me amen amaré, pues soy hijo del rumor siempre me gustó el amor, siempre me gustó el cantar como novia de tomar y el ser amante y cantor Amando siempre he vivido, por solo el gusto de amar sin haber podido hallar, que me haya correspondido yo por amar he sufrido, pena, tristeza y dolor pero no podré al dolor, la pena ni la tristeza quitarme de la cabeza y el ser amante y cantor